Mi querida Hany, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Saludos desde Nueva York. No sé si ven la gran ciudad por aquí, por atrás. Sí, siempre me gusta mucho cuando te vas a Nueva York porque esa vista siempre es realmente espectacular. Mi querida Hany, qué bueno tenerte por aquí. Recibí muy buenas noticias de parte de todo tu equipo al informarme acerca de una gran cantidad de casos que han venido ganando ustedes a lo largo de todo Estados Unidos. Y bueno, yo quisiera que tú me comentaras acerca de eso y cómo se logró justamente ese éxito, Hany, para que todos confíen en todo el equipo que ustedes tienen allí trabajando a través del 855-365-6755, el número telefónico del equipo de Hany Martínez-Wall. Cuéntanos, Hany. Bueno, definitivamente nuestra firma ya lleva 12 años solamente ayudando a las víctimas de accidentes. Para muchos que no saben, mi esposo trabajaba para las compañías de seguro antes de comenzar nuestra firma. Ella aprendió todas las tácticas que las compañías de seguro usan en contra de las víctimas de accidentes. Y durante los últimos dos años hemos estado peleando en corte, asegurándonos que los clientes reciban la compensación justa que ellos merecen después de un accidente. Esas leyes no aparecen en nuestros países, no existen, pero en los Estados Unidos, si tú fuiste lesionado por un accidente, tú tienes derecho a que te trates médicamente, veas un doctor, que no tengas que pagar nada de tu bolsillo y a la misma vez que te den dinero una compensación por esas lesiones. Y durante estos últimos 12 años hemos ganado 25.000 casos de víctimas de accidentes. ¿Esto qué representa para la firma, por un lado, y qué representa para el público que los busca, Hany? Bueno, para la firma, de verdad que es un gran honor, es una bendición, porque tenemos ya un historial en contra de las compañías de seguro, ya sea Geico, State Farm, Progress, cualquier compañía de seguro que vayamos en contra, saben que tenemos el historial de que no nos vamos a ceder por la primera o la segunda oferta que ellos nos ven, sino vamos a pelear, inclusive ir a corte si ellos no cierran por el acuerdo que le pertenece al cliente. Las compañías de seguro, siempre lo decimos, es un negocio. Ellos quieren ahorrar dinero para hacer más dinero y no pagarles a las víctimas. El trabajo de nosotros como abogados de accidentes es asegurarnos que la víctima reciba el dinero que dice la ley y no que acepte lo que la compañía de seguro solamente quiere darle por ahorrar dinero. Así que cuando se dice, Hany Martínez Ward, si usted tiene un accidente, la compañía de seguro sabe el historial, los 25.000 casos ganados, por qué oferta nos fuimos, peleamos hasta el final, cuáles son los casos que fuimos a corte. Mientras que a lo mejor se busca un abogado que hace un poquito de todo o a lo mejor un abogado que le ayudó en el área de inmigración con documentos, pero no tiene ese historial de accidentes en contra del seguro, no le van a dar el dinero que usted merece, no le van a dar la oferta. Le van a decir, toma esto y cierra aquí y no nos importa. O sea que de alguna manera les da, digamos, esa seguridad primero al público, a la gente de confiar en un equipo que está teniendo una buena receptividad incluso a nivel nacional, no solamente a ustedes como compañía, sino que a nivel nacional tiene, bueno, le da, como quien dice, un poco de credibilidad, pues, al trabajo que ustedes realizan, ¿correcto? Le da mucha credibilidad y la compañía de seguro sabe que no puede jugar con nosotros. Exacto. Nosotros, por ejemplo, teníamos un caso que el seguro nada más quería ofrecer 400 mil dólares por un caso, y parece bastante dinero, pero basado en las facturas médicas que tenía el cliente, estuve en el hospital más de dos meses, la situación de salud que él tenía, no era mucho dinero, inclusive había más de 200 mil dólares en casos médicos de hospitales, y ellos insistían que aceptáramos 400 mil dólares que era suficiente dinero. Nosotros dijimos, no, 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 y cuando demandamos el caso, pusimos el caso en corte, lo presentamos bajo un juez, inmediatamente cedieron y obtuvimos los 900 mil dólares que nosotros estábamos buscando, que pensamos que era justo, que compensaba a nuestro cliente financieramente, pero que él se quedara sin ningún tipo de deuda. Ahora, ¿cómo puede en todo caso, en casos así, participar la persona afectada, o sencillamente eso lo dejan en manos de los abogados? Bueno, definitivamente cuando una persona está en el hospital, los familiares son los que nos llaman, y firman los papeles hasta que la persona gane como conocimiento, porque hay personas que están en coma, hay personas que están en el hospital muy mal, hay personas que tienen cirugías, entonces el familiar puede empezar a firmar los documentos para empezar a trabajar el caso legalmente. El caso legalmente es lo más importante, realmente las compañías de seguro, cuánto dinero hay en esa póliza, que nos den una póliza certificada bajo el estado de la Florida o de Nueva York, porque muchas veces dicen, oh, solamente hay 10 mil dólares, pero resulta que había pólizas adicionales de 100 mil dólares en adelante, y al principio eso no se conoce hasta que el abogado haga la investigación profunda. Hola, Jani, justamente quién o qué determina el monto que en todo caso puede recibir la víctima, el afectado en este caso. Eso lo determina, bueno, te pregunto, quién lo determina, si es el bill de la clínica o hay un monto, digamos, ya determinado. Bueno, claro que sí, es una pregunta súper común y en nuestras oficinas, si tuviste un accidente puedes llamar y te vamos a decir exactamente cuánto, un averaje. ¿Cómo se determina? Número uno, las lesiones que ven a la persona. ¿Cuáles son las lesiones que se ven visiblemente y posibles lesiones internas que en este momento no se ven, como sangramiento, daños a los órganos, si le pasó algo en la cabeza, a la persona. Algún tipo de traumatismo, claro, entiendo. Traumatismo, exactamente. Y también puede ser hernias viscales, que es lo que más sucede, hernias en la columna vertebral, en el cuello y en la espalda baja. Basado en esas lesiones que nosotros vamos a ver con un MRI o con rayos X que se ven inmediatamente, no es opiniones de doctor, sino como estos exámenes médicos que se hacen. Eso más otros factores, el daño del carro. ¿Fue pérdida total o fue un choque pequeño? Y el último y más importante es cuánto dinero tiene el seguro del culpable. ¿Tiene una póliza básica de 25 mil dólares es como aquí en Nueva York o tiene una póliza comercial de un millón de dólares? Con esos tres factores, el tratamiento médico y las lesiones, el daño del carro y el seguro del culpable inmediatamente un abogado con experiencia te puede decir una vera de cuánto dinero va a ser tu carro. Hasta que ustedes ven, digamos, todos estos documentos y determinan, bueno, aquí realmente en todo caso pudiéramos pelear por esta cantidad de dinero y que además va a ayudar a la persona afectada, no solamente a cubrirle todo lo que significa los servicios médicos que debe recibir, sino también que incluso puede ayudarlo, digamos, a nivel personal, de consulto. Eso es lo que quería preguntarte. ¿Ese dinero va directamente al bolsillo del afectado, Jani? Bueno, de ese dinero que la persona cierra con la compañía de seguro que nosotros negociamos, número uno, el gasto del abogado, que usualmente suele ser 33.33%, asegurarnos que no haya ninguna deuda o gastos médicos si hay algunos otros seguros que aplican, como los seguros de salud, el seguro PIP del auto y otros seguros que podrían aplicar y que el cliente se lleve ese dinero limpio sin ninguna deuda. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestras oficinas. No hace sentido que yo le dé 50 mil dólares a un cliente y de ahí tenga que pagar los gastos médicos. Claro. Así que cuando el cliente se lleva el cheque de mi oficina es el cheque para él todo limpio y sin deuda. Ya, oye, qué bueno, qué bueno, entiendo, entiendo perfectamente. Te consultan, ¿cómo hace uno realmente para conocer qué tipo de póliza tiene? Bueno, realmente la póliza que importa es la póliza del culpable. Hay personas que pueden manejar, los otros días me llamaron y me dijeron, mira, mi hijo tuvo un accidente pero él estaba estudiando en la universidad, él vino el fin de semana a usar mi carro pero yo no lo tengo en el seguro. ¿Puede hacer un reclamo? Creo que no puede hacer nada porque no lo tenía añadido en el seguro. No. Si usted no tiene seguro, no tiene licencia, no tiene documentos legales pero es la víctima de un accidente, todavía puedes hacer el reclamo y obtener una compensación monetaria. Así que lo más importante es que el seguro del culpable haya un seguro, haya una cobertura y que no esté expirado a la hora del accidente. Te consultan también por aquí, ¿qué ocurre si el vehículo de esa otra persona tiene una póliza baja y el accidente fue grande? Eso me ha pasado a mí, es súper triste porque he tenido personas que lamentablemente han fallecido en la escena del accidente, o sea, la víctima se murió y solamente hay una póliza de 10 mil dólares. En la Florida lamentablemente es bien común, no se puede hacer nada y si esa es la póliza que hay y la persona está cumpliendo la ley, lamentablemente no hay nada que hacer y no podemos ayudar a la persona en el caso. Es una de las cosas más frustrantes que nosotros tenemos como abogados de accidentes. Ya. Bueno, aquí preguntan que dónde pueden conseguir a Hany, bueno, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, pero igualmente voy a dejar por aquí su número telefónico, el 855-365-6755, que es lo mismo que 855-DOLOR55, así se guardan más fácil, o a través de sus redes sociales arroba Hany Martínez Juan. Te preguntan si el afectado conducía una motocicleta y fue vestido por un vehículo, ¿también atiende en este caso? Bueno, si el afectado está, claro, ¿sí, no? Claro que sí. Si estabas en una motocicleta y te chocó un carro, un camión, obviamente la persona tiene derecho a hacer un reclamo y esos reclamos usualmente la persona va a obtener más compendición monetaria porque va a tener más lesiones. Cada vez que hay una persona que está atropellado en una motocicleta o en un scooter, la persona tiene lesiones bien serias internamente que en ese momento no se ven. Así que, por favor, llámenos y nosotros le podemos ayudar. Sí, importante. Te preguntan nuevamente, igual eso es importante destacarlo, ¿qué ocurre si la otra persona o la persona la culpable del accidente no tiene seguro? Bueno, ahí sí realmente ustedes no pueden hacer nada correcto, Jani. No podemos hacer absolutamente nada. Sí hemos tenido ocasiones donde el seguro decía al principio que no había seguro o no encontraron la póliza y nuestra investigación dedujo que sí habían seguros adicionales que al principio no se sabían. pero si no hay seguro, si la póliza está estirada y realmente esa persona no tenía seguro, no hay nada que hacer. ¿Qué ocurre si un accidente ocurre, pasa dentro de una, la instalación de una empresa? ¿Se puede realizar el reclamo y aplicar de la misma manera que en un sitio público? Bueno, si es un accidente de auto, recuerden, lo importante. Jani. Bueno, tiene que ser un accidente de auto como tú dijiste y realmente lo que importa es la póliza del culpable. Si es una póliza comercial o es una póliza estatal, ese carro le pertenecía a ese centro comercial o ese local o no le pertenecía. Lo más importante no es dónde sucede el accidente sino cuál es el seguro de esa persona culpable. Si hubo daños al vehículo pero no a la persona, igual se puede hacer un reclamo. Si hubo solamente daños al vehículo, no, directamente lo puedes hacer con el seguro. Nosotros somos abogados de lesiones personales. La persona tiene que tener un tipo de lesión. Ahora, no se autodescalifique porque yo he tenido personas que dicen ay, no me pasó nada, estoy bien y sin embargo tienen efectos secundarios a los meses, especialmente los hombres que no les gusta. Dicen, yo no tengo dolor. Nos hacemos los más. Y se están quejando. Exacto. Sí, 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 pero es verdad. Tienen que acudir al médico porque al final, como tú dices, pueden tener algún tipo de secuelas posteriores y no saben. Y de repente no sabía que era precisamente por ese accidente que tuviste, ¿no? Y por eso es que ellos ir inmediatamente al médico para que te revisen y bueno, y ver si la mente es como consecuencia de ese accidente. Te pregunto también por aquí, alguien me dice, mi esposo estaba estacionado y un carro lo envició. Pues me imagino que también ahí recibe algún tipo de compensación siempre y cuando, repito, el culpable tenga su seguro. Recuerden que la abogada y el equipo de abogados de Dani va directamente contra los seguros de la persona culpable, ¿correcto? Exactamente. Así que no vamos directamente contra la persona, sino contra el seguro que tiene que amparar a esa persona por las leyes que rigen, ya sea Florida, ya sea Nueva York. Ahí estáis viendo personas en Nueva Jersey que también te podemos ayudar. Así que cualquier tipo de accidente, que sea un camión o que sea alguien que te arrolló, mientras hay un carro o unas ruedas, te podemos ayudar. ¿Cómo se valida, qué interesante esta pregunta, cómo se valida que el culpable no tenga un seguro? Podría mentir y decir que no tiene seguro para no responsabilizarse. Sí, esta pregunta está súper interesante, pero definitivamente nosotros como abogados tenemos como unos software que nos da acceso a la ciudad. Por ejemplo, entonces tenemos un website que nosotros ponemos nuestro número de licencia como abogado, hacemos una descripción del caso y la chapa de la persona culpable o del carro que se estaba manejando. Y ese website enseguida nos dice esa persona que estaba seguro, estaba activa, tenía las licencias suspendidas y son beneficios de tener un abogado obviamente con acceso a todas esas cosas. también tenemos acceso a las cámaras de la ciudad. Si usted está en cualquier parte de la Florida, ya sea en Los Cayos, en Tallahassee, si usted tuvo un accidente y hay una cámara de la ciudad que estaba grabando, nosotros como abogado tenemos un software especial, un sistema especial que podemos bajar ese video de la escena del accidente y ver exactamente lo que pasó si la cámara de la ciudad estaba grabando. Así que es súper interesante. Claro, claro. Cuando un peatón esté vestido por un auto que también podemos hacer todo este trámite, claro que sí, ¿verdad, doctora? Por supuesto. Y eso es como decimos, todas las personas que tienen accidente de peatones o de moto son las personas que en nuestras oficinas han tenido las compensaciones más altas debido a las lesiones que tienen después del accidente. Sí. Bueno, cualquier duda que tengan, amigas y amigos, pueden directamente consultarla con la propia Hany, ahí tienen sus redes, arroba Hany Martínez con muchos años de experiencia aquí en el mercado en Florida, en Nueva York, también en Texas, así que si tienen informas si les ocurre algún accidente, aunque sea pequeño, igual contacten al equipo de Hany, ya sea por sus redes sociales, ella está dispuesta siempre a responder o a través del número telefónico que ellos tienen que es el 855-DOLOR55, muy sencillo, 855-365-6755. Si van en bicicleta, también aplica, también lo ha comentado varias veces Hany, en bicicleta, en patineta, en scooter, bueno, ¿cuántos accidentes no ha habido con scooter? Por Dios. Tengo un amigo que lamentablemente, bueno, gracias a Dios se recuperó, pero ¿cómo le costó Hany recuperarse un accidente de scooter? Porque cuando uno va a un scooter nunca usó un casco, pues justamente él se cayó y se pegó en la cabeza y bueno, wow, qué difícil fue para él. Sí, sí. En Georgia no están, pero si ustedes tienen alguna situación en algún otro estado, igual, contacten al equipo de Hany, 855-DOLOR55 y ellos nos van a decir con quién contactarse. Correcto. Exactamente. Te podemos ayudar en toda la Florida, Miami, Orlando, Texas, Nueva York, tenemos una oficina aquí en la quinta avenida, sí, estás en Nueva York, New Jersey, también nos puedes llamar y si estás en algún otro estado, te podemos decir si tenemos licencia en este estado o te recomendamos al abogado correcto. Añádenme en las redes sociales, me puedes escribir un mensaje o llamar al 855-DOLOR55, no te vamos a hacer perder el tiempo, siempre digo, en cinco minutos te vamos a decir, mira, ¿tienes un caso o no? Si no te podemos ayudar, esa es la persona correcta y si te podemos ayudar, aquí está todo para comenzar. Así es, así es. Gracias nuevamente a mi querida Hany, fuerte abrazo y feliz día. Gracias. Seguimos en contacto. Bendiciones a todos. Amén, amén. Amén.